Porque el ganador o la ganadora de la categoría Better You 2021 es... ¡Roberto Martínez! ¿Estás listo ahora? Un gusto conocer aquí a todas las nominadas. Allí sí que yo tenía el gusto, pero a las demás no. De verdad un gustazo. Lo poco que llevo escuchando tras platicar, sé que suena toda madre. Y de verdad es un gusto y honor para mí compartir esto con ustedes. Y nada, gracias por considerarme. Gracias por el reconocimiento y les mando un fuerte abrazo a todos. Soy un mal emocionador, pero aquí estamos haciendo el mejor esfuerzo y agradecido.